Música Bienvenidos a Educación Física Inteligente. Yo soy la profesora Irina. Veamos qué nos trae esta semana. Semana 35. Tengo el orgullo de ser peruano y este deporte me hace feliz. Parte 1. Comenzamos con la actividad número 1. Los deportes más populares en el Perú. Con la ayuda de un familiar vamos a observar el siguiente cuadro. Luego conversen sobre estas preguntas. ¿Cuál es el deporte más practicado en nuestro país y por qué crees que lo sea? Después lean juntos el siguiente texto. Ahora haz una breve encuesta a tus familiares a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué tanto conocen de fútbol? ¿Qué deportes les gustan? Anota las respuestas en tu cuaderno y revisen qué deporte tuvo más votaciones. Esta vez te toca a ti. Además del fútbol, ¿qué otros deportes conoces? ¿Te gusta practicarlos? ¿Por qué? A continuación, investiga qué otros deportes se practican en nuestro país y cuáles nos han brindado alegrías y orgullo por los logros obtenidos. Y ahora pasamos a la segunda actividad, practicando como en los deportes. Como siempre, Educación Física Inteligente les recomienda que practiquen todas las actividades en lugares seguros y con la supervisión de un adulto. Recuerda empezar la actividad física con una activación corporal. Y para nuestra entrada en calor vamos a estar utilizando hojas de reuso, cinta adhesiva, naipes y un globo o bolsa de plástico según lo que encontremos en casa. Y para este juego de activación, comenzaremos delimitando la zona del juego y seguidamente distribuiremos los naipes figura abajo. ¿En qué consiste este juego? Con una mano trataremos de mantener el globo en el aire y con la otra mano dar vuelta a los naipes en el menor tiempo posible. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y seas el primero o la primera en enterarte cuando subo un video de Educación Física. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y seas el primero o la primera en enterarte cuando subo un video de Educación Física. y hacerlos individual o también por equipos. Chicos, no olviden tener a mano una botella de agua para que puedan hidratarse durante la actividad. Y finalizamos nuestra activación con algunos estiramientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atención, si te querés convertir en nuestro patrocinador y ser parte de este proyecto educativo, mi equipo y yo te esperamos en Patreon, la plataforma donde compartimos todo nuestro trabajo en educación física. Te dejo el link en la caja de descripción para que te pases y lo veas. ¡Te esperamos! ¡Muy bien! Vamos a practicar algunos ejercicios relacionados con estos deportes. ¡Primera estación! Traslada la pelota con los pies como se realiza en el fútbol. Para mis colegas e instituciones educativas, si este video te ha gustado o te ha ayudado, agradezco mucho tu mención y tu apoyo a este canal para seguir creciendo y aportarte lo mejor. Segunda estación, lanza y atrapa la pelota con ambas manos como si jugaras voley. La idea es evitar que la pelota caiga al suelo por un tiempo de 30 segundos. Tercer estación, con la raqueta golpeamos la pelotita manteniéndola en el aire como si jugáramos al tenis. Y con los pies vamos señalando los colores que nos vaya indicando nuestro familiar. Cuarta estación, lleva lo más rápido que puedas las latas de una en una, de una punta a la otra, como si practicaras atletismo. Y para ello realizaremos dos vueltas antes de dejarlas. ¡Gracias! Quinta estación, y aquí te estoy dejando dos ejemplos de ejercicios de desplazamiento con balón como si jugaras al básquet. Para que te resulte mucho más fácil, puedes utilizar una pelota más grande. Muy bien chicos, al finalizar nuestra rutina de ejercicios deportivos, vamos a concluir con una práctica de estiramientos en general. Al concluir con los ejercicios, responde las siguientes preguntas. ¿Cómo te sientes al practicar estos ejercicios? ¿Cuál de los deportes que forman parte de nuestra historia deportiva, incluidos en tu circuito, te gusta más? Y como te prometí la semana pasada, aquí te estoy dejando los saludos especiales. Muchas gracias por tu apoyo. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por conectarte y ser parte de Aprendo en Casa con Educación Física Inteligente. Y nos estamos viendo en la próxima semana. ¡Chau chau!